Nuevo día y nueva polémica en la selección de Portugal, ayer veíamos la imagen del saludo de Cristiano Ronaldo con Bruno Fernández, lejos de la polémica desde el interior de la selección lusa se ha querido aclarar la situación y aseguran que Cristiano le hizo una broma a Bruno Fernández preguntándole si llegó en barco porque era de los últimos jugadores en concentrarse. En Portugal no quieren polémicas pero las imágenes que salen en el entrenamiento de hoy tampoco ayuda. Joao Cancelo está en el césped visiblemente molesto por algo en el entrenamiento, Cristiano se le acerca, le hace bromas pero el jugador sigue molesto e ignora a su compatriota. Un nuevo gesto que ha hecho tendencias a Cancelo y Cristiano en Twitter y se habla por supuesto de un mal ambiente en la selección de Portugal que ya están concentrados para afrontar la Copa del Mundo. Otros puntos de vista atribuyen el cabreo de Cancelo concretamente con el entrenamiento y aseguran que Cristiano lo fue a animar pero lo cierto es que dejando la imagen correr se ve que si hay una molestia de Cancelo y Cristiano después de la broma lo evita. Al final cuando el video se corta Cristiano le dice algo tapándose la boca. Dos situaciones incómodas con Cristiano como protagonista. Veamos si con el pasar de los días se evidencia que es cosa de la prensa o de verdad existe un mal ambiente en la selección de Portugal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!